Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hacer una receta vegana Vamos a trabajar hoy con seitan Para los que luego no lo conocéis El seitan es una mezcla que se hace de trigo con gluten Bueno, se trabaja bastante y es como un sustituto de la carne Para la gente que no come carne Pues vamos a elaborar un plato vegano Que será seitan con una salsa de pimienta verde Y con arroz integral Así que me preparo y vamos a por la receta vegana ¿Qué vamos a utilizar? Seitan Vamos a utilizar arroz integral Crema de leche de soja Pimienta verde, vino blanco, sal, pimienta y aceite Vale, lo primero que voy a hacer es hervir el arroz integral ¿Vale? El arroz integral lo herviremos con bastante agua Porque es un arroz que tarda mucho más en cocerse Uno normal en 20 minutos lo tenemos cocido Y a mí este me cuesta unos 30-35 minutos a fuego lento ¿Vale? El arroz integral ya sabéis que es el mismo que el arroz blanco Lo que pasa es que la cascarilla que lleva el arroz Solo falta la primera capa Entonces es más natural Por eso es integral ¿Vale? Y más saludable ¿De acuerdo? Lo pongo a hervir con un poquito de sal Y vamos a abrir el seitan Que ya os he explicado lo que es el seitan Es una mezcla Una mezcla que lleva gluten Lleva soja Lleva algas Es como un preparador Parece una seta Si lo abrís Os lo voy a enseñar Yo no soy vegana Y a mí me gusta mucho La verdad que me gusta Fijaros Lo venden así En las bolsitas Es como una bola ¿Veis? Parece que esté mojado Está fermentado ¿Veis? Y es como una seta Y esto Pareciera como si fuera carne Y cuando lo vayamos a hacer ahora Queda como un estofado Carne estofada Y ahora lo voy a cortar A lonchas Como si fuera un estofadito Fijaros Así Lo voy a cortar así A lonchitas ¿Lo veis? Así ¿De acuerdo? Lo corto todo Y empezamos el plato Vale Ya tengo el arroz hirviendo Ahora le pongo Una cazuela Un poquito de aceite de oliva Fijaros como he cortado el seta Parece Como un fricando ¿Lo veis? Y ahora le pongo sal Y pimienta Que no falte la pimienta Le pongo sal y pimienta Perfecto Y Lo marcamos Por un lado Y por el otro Ahí No hace falta que pongáis el foo muy fuerte ¿Veis? Lo matamos Este plato Es Súper rápido Es un plato que se hace en minutos Ya ven A un lado ¿Veis? Que ya ha cogido un poquito de color Le damos la vuelta Y le damos la vuelta Y le damos la vuelta Perfecto Ahora viéndolo así Me recuerdan Al hígado de pato también Vale Seguimos Pimienta verde ¿Vale? Pimienta verde De esta que venden en grano Que va en salazón Una cucharita sortera Fijaros Ahí Una cuchita de pimienta verde Y La doramos Un poquito Ahora Vino blanco Tacita pequeñita ¿Eh? Porque Aquí caben 80 mililitros Le pondré incluso menos Vinito blanco Vale Ahora vamos a dejar Me meto más caña Que evapore el alcohol Ya le he dado otra vez la vuelta Fijaros que ya no queda alcohol ¿Verdad? Pues ahora La crema de leche con soja Le voy a poner Todo el bote entero Ahí Es densa ¿Eh? Y le voy a poner Un poquito de agua Agua mineral Un poquito de nada Así Así lo quiero yo Perfecto Ahora la voy a dejar reducir Durante 15 minutos Que vaya haciendo chup chup Ya tengo el arroz hervido Fijaros Prácticamente no me ha quedado nada de agua El arroz No lo enfriéis con agua Ni nada Porque lo que hace es perder El sabor Le ponéis un chorrito De aceite de oliva Y lo reserváis Nada de mojarlo Ni nada Está riquísimo Así Y ya tenemos La guarnición Preparada Más sencillo Imposible Vale Vale Fijaros Ya lleva 5 minutos ¿Veis la salsa ya? Y ya tiene consistencia Lo que tenéis que hacer ahora Es probarla Porque La crema de leche de soja Es que es dulce La de coco más Y la de arroz también Así que las cremas de leche vegetales Pues tienen un sabor Pues peculiar Por eso le he puesto La salsa de pimienta verde Que la pimienta lo que le hace Es que le da Muy buen sabor Vale Ahora la probaré Y la veré Como está de sal Yo como le he puesto ya antes sal Para mí está perfecto Pero Ahora es el momento De probarla ¿Vale? Ahora lleva Esto 5-8 minutos Y Ya está El seitan es muy tierno De por sí Ahora está Súper tierno Súper tierno Lo voy a dejar 5 minutos más Y vamos a emplazar ¡Tachán! Pues ya veis Habéis visto En un Peace Pass Le he puesto Una aromática El moldecito De Arroz integral Tres trocitos De seitan Su salsita Y ya tengo La comida lista Fácil Saludable Rico Diferente Hay que probarlo No seas vegano No Hay que probarlo Porque todo Tiene algo Así que Mañana Vamos a por otra ¡Hasta mañana!